Con este pequeño trading hall improvisado que preparé y esta pequeña zona de zombificación que preparé les voy a explicar cómo poder conseguir esmeraldas infinitas y cómo funciona ya sea en Java y en Bedrock pues esto de poder conseguir esmeraldas, todos los tradeos y cómo hacerlo de la manera más correcta y eficiente posible. Bueno, primero esto no es una guía de aldeanos, la guía de aldeanos ya la subí también en mi canal de YouTube. Después voy a subir una guía actualizada de todo lo que debes de saber sobre los aldeanos. Primero, vas a poder conseguir esmeraldas de muchas formas, ya sabes que hay varios tipos de aldeanos y de trabajos. Estos son todos los trabajos. Mesa de compostador te da al aldeano granjero. El atril te da al bibliotecario. El alto horno te da al herrero de armaduras. La mesa de herrería te da al herrero de herramientas. La mesa de flechas te da al flechero. La mesa de cartografía te da al cartógrafo. La mesa de pociones te da al sacerdote. El cortapiedras te da al albañil. La afiladora te da al herrero de armas. El barril te da al pescador. El caldero te da al peletero. El ahumador te da al carnicero. Y el telar te da al pastor. Esas son todas las profesiones y todas las mesas que existen para poder hacer los aldeanos en Minecraft. Y de ahí con cada uno vamos a poder conseguir tradeos únicos y diferentes para conseguir muchas esmeraldas. Por ejemplo, con el granjero no se puede conseguir tantas esmeraldas. Por ejemplo, te da esmeraldas a cambio de zanahorias. Lo cual, pues bueno, es más o menos. Pero es muy bueno porque te da zanahorias doradas a cambio de esmeraldas. Un pequeño paréntesis es que para todos estos aldeanos vamos a poder bajar el precio a uno. Sea de lo que sea. Por ejemplo, voy a agarrar a este de acá de ejemplo. Herrero de herramientas. Dice que te da un pico de hierro por 35 esmeraldas. Lo cual me parece una barbaridad. Nosotros vamos a poder, después de zombificarlo varias veces, que ya explicaré eso. Vamos a poder hacer que este mismo pico, en vez de por 35 esmeraldas, no los dé por una sola esmeralda. Hay cosas que hacen que suban los precios. Por ejemplo, tradear muchas veces con ellos hacen que suban los precios. Fue lo que me pasó aquí. Que ahorita, en vez de darme la pechera de diamante por 34, que es el precio original, me la da por 50. Fue por tradear muchas veces con ellos. También, si matas a algún aldeano cerca de ellos, hace que el precio suba. Si salvas a los aldeanos de un raideo, igual te van a bajar los precios. Pero la manera más eficiente de bajar los precios es esta de acá. El Trading Hall nos puede dar una esmeralda por una carne de zombie. El predeterminado son 32 carnes de zombie o 32 carnes podridas a cambio de una esmeralda. Si los zombificamos muchas veces, va a llegar el punto en el que nos los dé por una esmeralda. Y aquí es donde llego al ejemplo. El primer aldeano nos daría una esmeralda por 32 de carne podrida. Después de una zombificación, bajaría el precio a 26 carnes. Después de dos zombificaciones, bajaría el precio a 20 carnes. Después de tres zombificaciones, bajaría el precio a 14. La cuarta zombificación, bajaría el precio a 7. Y la quinta zombificación nos los daría por una sola esmeralda. Así que imagínate conseguir una esmeralda por una carne de zombie. Es que es una ganga. Otro que es muy bueno para conseguir muchas esmeraldas es el herrero de armas. Imagínate que lo zombificas y te da una esmeralda por un solo carbón. Es muy bueno. Y después te puede dar una esmeralda por uno solo de hierro. Y una esmeralda por uno solo de diamante. Y una esmeralda por uno solo de pedernal. O sea, este es de los mejores porque si lo zombificas, todos los precios bajan y te va a poder dar una esmeralda por varios tradeos. Pero en realidad, si lo analizas con todos, puedes conseguir las esmeraldas infinitas. Por ejemplo, el bibliotecario, que además de que te da libros, si lo zombificas, va a ser un papel por una esmeralda. La cual también es muy buena porque son muy fáciles de conseguir los papeles. Ahora, ¿qué diferencias encuentro entre Java y Bedrock? En cuanto a la zombificación, es exactamente igual. Los vas a zombificar la misma cantidad de veces y de la misma forma. Y en cuanto a los tradeos, también es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que, por ejemplo, si yo agarro todas estas esmeraldas y vengo con este y le cambio, por ejemplo, hachas de hierro. Y se pone la cruz de que ya canjé demasiadas. Yo simplemente me voy y en un rato va a regenerarse y ya se va a quitar el tache y voy a poder seguir intercambiando. Eso es en Java. En Bedrock no funciona así. En Bedrock, si eso pasa, voy a tener que ponerle una cama. Es por eso que aquí tengo este aldeano repetido. Para que vean que aquí detrás tiene una cama. En Bedrock necesitan tener acceso a una cama y deben de poder dormir. Todas las veces que duerman los aldeanos en Bedrock van a regenerar sus tradeos. En Java no necesitan dormir. Van a regenerar sus tradeos automáticamente dos veces al día por la mañana. En Bedrock igual, dos veces al día por la mañana, pero siempre y cuando tengan acceso a una cama. La cama no necesariamente tiene que estar aquí adentro. La cama la puedes poner, por ejemplo, muchos hacen que la ponen aquí arriba. Y simplemente el aldeano se vincula a ella estando arriba de él. Ahora pasamos a la parte de la zombificación. Este es un pequeñito trading haul que yo tengo hecho, que también hay un tutorial en el canal. Esto solo funciona para Java. Bueno, el trading haul solo funciona para Java. La zombificación funciona para los dos. Este trading haul hace que cuando yo le dé a la palanca, el pistón baje y entonces el aldeano esté al acceso del zombie. Y el zombie lo pueda golpear para zombificarlo, como están viendo acá. Si yo lo subo, pues ya no tiene acceso. Este mecanismo de la trampilla y del pistón es lo que funciona en Java. En Bedrock puedes buscar otras funciones para zombificar, pero obviamente funciona igual. Por ejemplo, vamos a zombificar a este aldeano de acá. Ahora, muy importante que tu aldeano tenga una etiqueta, porque cuando sea zombi, si tú te alejas, si yo por ejemplo ahorita me voy, si no tuviera una etiqueta puede llegar a desaparecer. Porque ya no es un aldeano, ya es un monstruo. Lo mismo para el zombi. Mi zombi de aquí, si yo me acerco, tiene también una etiqueta puesta, porque si no va a desaparecer. Una vez que está zombificado, pues bueno, lo subimos con la palanca. Y aquí en el cofre vamos a necesitar lo siguiente. Como digo, la etiqueta. Esta mesa, pues bueno, es un soporte de pociones. En este caso, porque yo quiero que sean clérigos. Si yo quiero que sean, no lo sé, carniceros, pues le pongo un ahumador. Agarramos una poción de debilidad y una manzana dorada. Que la poción de debilidad se hace con un ojo fermentado de araña. Y la manzana dorada, pues es una manzana con lingotes de oro. Se la lanzamos, le damos la manzana dorada y al cabo de unos cuantos minutos, de dos entre cinco minutos, se va a volver a convertir en un aldeano. Y cada zombificación, como ya expliqué antes, va a bajar. Este lo zombifique una vez y baja el precio a 26. Este lo zombifique dos veces, bajó a 20. Este lo zombifique tres, bajó a 14. Este lo zombifique cuatro, bajó a siete. Y este está en su quinta zombificación. Y ahorita que se convierte en aldeano, va a ser la quinta y va a haber bajado a una esmeralda. Y listo, ya que se zombificó, como ves, le doy click y ahora aquí dice una carne de zombi a cambio de una esmeralda. Lo que significa que puedo conseguir esmeraldas infinitas. Por ejemplo, voy a agarrar un stack de carne podrida y le voy a intercambiar aquí. Y como ves, me da 16 esmeraldas y se bloquea. Es lo que dije hace rato. En java, solamente tengo que esperar unos cuantos minutos, mientras sea de día, y se va a volver a refilear y el tache se le va a quitar. Mientras que en bedrock va a ser lo mismo, pero siempre y cuando tenga acceso a una cama. Entonces, de esta forma, imagínate que yo tengo, no sé, 30 aldeanos de estos, 10, 5, 20 aldeanos de estos. Pues bueno, por cada uno serán 16 esmeraldas. Mientras se refilea, después otra vez 16 esmeraldas, 16 esmeraldas. Y así consecutivamente con esta profesión. Después, si se me ocurre hacerlo con esta profesión, pues lo podría hacer gracias a carbón, a hierro, a diamantes, a pedernal. Si se me ocurre hacerlo con esta profesión, lo podría hacer a cambio de bolas de arcilla, de piedra. Imagínate, uno de piedra por una esmeralda. Uno de piedra por una esmeralda. Así que lo mejor de todo Minecraft son los aldeanos y tener un trading hall en donde puedas zombificar a todas las profesiones para conseguir todo a cambio de una sola esmeralda. Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué son tan importantes las esmeraldas y para qué tener tantas? Pues para seguir intercambiando con ellos otras cosas. Por ejemplo, con este conseguir comida infinita, zanahorias doradas. Con este conseguir muchos libros y etiquetas que son bastante útiles. Con este conseguir armaduras de diamante full encantadas. Con este conseguir armas de diamante full encantadas. Con este puedes conseguir, por ejemplo, flechas de fuerza, flechas normales para tener flechas infinitas. Con este puedes conseguir cosas de decoración. Y ahora, el último paso para zombificar y que no se te arruine tu trading hall es el siguiente. Si tú tienes a tus aldeanos estando zombificados y están en forma de zombi, van a perder temporalmente la asociación a su mesa. Es decir, por ejemplo, este temporalmente ya perdió la asociación a su mesa. Lo que no debemos de hacer es romperle la mesa mientras es un zombi. Por ejemplo, este de aquí, si yo le rompo la mesa, no pasa nada. Se la puedo volver a poner. Pero, ¿qué pasa si hice esto mientras este era zombi? Como ves, este ya está volteando a ver a la mesa de este zombi. Ahora entonces, si yo le vuelvo a poner su mesa, ya no quiere esta mesa. Ahora quiere la mesa de este zombi. Si yo la rompo, entonces, ok, se vuelve a asociar a su mesa. No hay problema, me sigue dando todo por una esmeralda. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahora este zombi ya perdió su mesa para siempre. Cuando yo lo regrese a la normalidad, después de darle una poción de debilidad y una manzana dorada, ya no va a tener mesa aunque se la ponga. Y los tradeos que ya estaban baratos van a volver a subir al precio normal, a 32 de carne de zombi. Así que mucho cuidado con eso. O zombifico a todos por igual, o zombifico de uno en uno. Pero mucho cuidado con romper las mesas porque te puede arruinar tu trading hall. Y recuerda que en unos días voy a subir la guía completa. Todo sobre los aldeanos, todos los tradeos, lo de la zombificación, la reproducción, las comidas y muchísimas cosas más. Y también voy a subir un tutorial de cómo hacer este trading hall para Java y para Bedrock. Así que nos vemos en el siguiente video.